Muchas gracias por la invitación, agradecer a todas las autoridades, a todos los amigos, embajadores, al general, diputados, alcaldes y sobre todo, pues felicitar a Oscar, que estuvimos un año, cuatro meses trabajando. Tienes toda la razón y suscribo que quizá te tocó y a mí en parte una época complicada con muchas crisis internacionales, nacionales, locales pero nunca dejó de haber el apoyo y la interés para el diálogo, para construir y tengo mucha fe en que vienen épocas mucho más prósperas y vacas gordas, como dice la Biblia, que ahora con Gabriel tenemos que trabajar y sacar adelante. Y de la misma manera que sus tres discursos, me da mucho gusto escuchar de la clase empresarial esa nueva visión o ese modelo de la empresa socialmente responsable. Yo soy un partidario que esos modelos de gobierno de izquierdas y derechas se terminó y más aún de esos centros que como veletas, dependiendo la coyuntura, se cargan un lado u otro sin tener visión y sin tener horizonte. Yo creo profundamente, como ustedes lo señalaban, que ahora se trata de equilibrios. Si queremos un modelo sustentable y que genere riqueza sin acabarse los recursos naturales, requerimos como gobiernos y sociedades tener equilibrios. Me da mucho gusto cuando dicen, sí al empleo, sí a la inversión, pero no es suficiente ni lo va a ser. Se requiere el ámbito social y se requiere pensar en los que menos tienen. Por eso hoy les digo con mucho orgullo que mi mayor activo es mi gabinete. ¿Quién se habrá quedado jalando? Vinieron todos. Este gabinete, pues está compuesto por quienes yo en mi momento pensé que eran los mejores en su área. Un gabinete con más mujeres que hombres, quizá por eso lucen. Y sobre todo un gabinete que piensa en ese sano equilibrio, en donde tenemos la coordinación de generación de riqueza, no hay pueblo que prospere si no hay riqueza. Pero del mismo modo y con el mismo nivel de prioridad, el gabinete de coordinación de igualdad para todas las personas. No se vale, no es justo y nunca será sustentable si nos enfocamos enteramente en riqueza, sin que ésta se redistribuya y dejamos a personas, sobre todo a las más vulnerables, abajo. Como tampoco va a ser sustentable que un gobierno no se enfoque en la movilidad social para que todos puedan llegar a ser esos punta de lanza que emprenden, que generan riqueza y que son hoy como ustedes, los capitanes de industria, los dueños, los emprendedores del futuro. Por eso si uno analiza el presupuesto del año pasado y este que tenemos aprobado, en la clasificación administrativa por coordinación, cada gabinete tiene exactamente un 33% del presupuesto, porque esa es la prioridad que un gobierno debe tener. Lo mismo que se empeña un gobierno en tener riqueza, lo mismo que se empeña un gobierno en que tengan igualdad todos los neoloneses. Por eso en Nuevo León somos hoy el único estado que tenemos cobertura universal de cáncer, que fuimos más ambiciosos y hoy tenemos cobertura universal de salud, que incluye las tres enfermedades que decía José, por lo que hoy invito a todos los patrones a buscar e incitar a los trabajadores que se registren para que más allá de la seguridad social del IMSS tengan una cobertura universal y siempre estén al pendiente como gobierno de su salud. Y hablando de ese modelo, imaginémonos lo que podemos lograr, si además de un gobierno equilibrado, de un gobierno incorruptible, porque meto las manos a todos de este gobierno, lograr el potencial de la oportunidad que hoy el mundo le presenta a Nuevo León. Y me voy a permitir remontarme a hace 130 años. Hubo un gobernador que aprovechó la situación geopolítica que vivía el mundo en 1889. Había en todo Estados Unidos, sobre todo el sur, una gran crisis, había guerras, había conflicto. Se dejó de invertir en Estados Unidos porque los gobiernos de aquel estado vecino no podían garantizar seguridad y mucho menos inversión. que hizo este señor leyes laborales, educativos e incentivos fiscales e invitó a Nuevo León a grandes emprendedores del mundo, sobre todo Estados Unidos. Y es así como en su segundo término, en 1889, empieza lo que se llama el boom industrial de Nuevo León. Se crea la cementera, la vidriera, la fundidora, ojalá ta y lámina, y comienza un gran boom económico que hoy nos tiene a Nuevo León en los primeros lugares en todos los índices económicos del país. Inclusive fue tal la visión que llevaba cinco años en la Suprema Corte litigando un rancho que se llamaba el Rancho La Pita que conocemos hoy como el Puente Colombia, nuestros 14 kilómetros de frontera. Llevaba la Corte cinco años sin resolver el litigio y este señor dijo no puedo perder un minuto más, tengo que lograr la aduana, mejor vamos a negociar. Y así es como logra con Coahuila un tribunal de amigable composición y cediendo una partecita de Nuevo León que es Arteaga, por eso tenemos un piquito ahí que si lo ven es exactamente el mismo pedacito pero en la frontera norte. ¿Por qué? Porque en aquel entonces las aduanas siempre había una ingobernabilidad porque a veces la tomaban los estados, a veces la tomaba el centro y no había manera de asegurar que las mercancías pasaran salvo que tuvieras un pedazo de frontera y eso motivó a Bernardo Reyes a decir no pierdo un minuto más, negocio y tengo la frontera. Hace pocos días llegó una inversión muy importante a Nuevo León y llegó gracias a ustedes porque el sector económico de Nuevo León ha forjado tal ecosistema, tal clúster económico, más las universidades, más la mano de obra calificada, que no había política pública que restringiera a Tesla llegar a Nuevo León. Tesla llegó a Nuevo León por la gravedad del mercado, como dijo José Medina Mora. Y esa gravedad del mercado es gracias a todo el esfuerzo que la comunidad industrial, empresarial y social que Nuevo León tiene hoy está siendo reconocida en el mundo. Quizá nos faltaba promovernos más, quizá nos faltaba ir por ella, pero Nuevo León siempre tuvo todo para que esa inversión llegara. Y así como hace 130 años, hoy también hay condiciones geopolíticas que pasan una cada 100 o 50 años, que está haciendo que todo el mundo voltee a ver a México y como lo dijo el director de McKinsey en Davos, pongan especial atención a Monterrey, Nuevo León. Tenemos por un lado 6 mil fracciones arancelarias que Estados Unidos le ha impuesto a China por más del 25%. No hay mercado o producto que aguante un arancel o cuota compensatoria del 25%. Todas las empresas americanas en Asia se están regresando a Norteamérica. Tenemos la ley de inflación que está inyectando 130 billones de dólares a semiconductores y a infraestructura. Y tenemos además una condición lamentable, pero real, que es la geopolítica europea, donde esta guerra desastrosa está cortando cadenas de suministro enteramente. Todas esas condiciones se están dando ahorita y ahorita aquí está mi secretario de Economía fila de inversiones igual o del nivel de Tesla que quieren llegar a Nuevo León. y nos quedan cinco años de gobierno. Y eso sin duda, aunque es una gran noticia, va a generar muchos retos que desde ahorita tenemos que empezar a juntarnos, a trabajar juntos, a sacar leyes, a sacar política pública y entre todos a buscar esa mano de obra a la que viene esa inversión extranjera. Yo les he dicho y lo reitero a mis amigos diputados y alcaldes, no podemos perder un minuto más en peleas cuando tenemos la gran oportunidad que el mundo nos da a Nuevo León de volver a competir y hablarle de tú a Shanghai, a Berlín, inclusive a California y a Texas. A ese nivel está Nuevo León. Tenemos retos, como ahorita lo dijo Gabriel, que si me permiten quiero proponerles qué hacer en cada uno de ellos, pero más importante aún es cómo vamos a consolidar que esta oportunidad que nos dio o que nos da el New Shoring realmente lo llevemos al potencial máximo que pudiéramos tener. Hoy les digo aprovechando que es el Día Internacional de la Mujer que ante esos cuestionamientos de dónde saldrá la mano de obra calificada que van a requerir todas las empresas que están viniendo a Nuevo León y las que ya se encuentran que se están expandiendo porque ya hay inclusive empresas neolonesas de mucho tiempo que hoy nos informan que van al doble o triple de inversión este año también 2023. Tenemos 480 mil jóvenes en Nuevo León que terminaron la secundaria y no dieron el brinco a la preparatoria. Inclusive hoy la nueva constitución de Nuevo León señala que es obligación la preparatoria y tenemos ahí 480 mil jóvenes que tenemos que ir por ellos que tenemos que explorar y sacar adelante la educación dual y junto con las empresas invitarlos a trabajar formalmente darles capacitación y educación y que puedan aspirar a una vida de mejores sueldos con esa preparatoria con esa superior media o técnica que el Estado les podemos dar a través de muchas universidades privadas o públicas como el CECITE el CONALEP las militarizadas y ahí viene otro reto la mitad son mujeres y muchas de ellas ya tienen hijos y el gobierno no les había dado la oportunidad de un buen sistema de cuidados para que puedan seguir desarrollándose como mujeres por eso también este año vamos prácticamente a triplicar las estancias las guarderías y para que en serio vayamos a una igualdad de género completa y sustantiva escuelas de tiempo completo somos el único Estado de toda la República que aunque cuesta un dineral va a regresar a las clases de tiempo completo con desayuno mochila útiles y todas las herramientas incluidas para que pueda tanto el padre o madre que tienen un hijo y no están casados ir a la jornada completa trabajar y seguir saliendo adelante esas son acciones que ayudan realmente a las mujeres en los hechos gracias decía Gabriel y le tomo la palabra tenemos que hacer una colaboración tal que juntos encabezados con el gobierno podamos ya resolver los temas que llevamos décadas arrastrando agua seguridad salud contaminación y movilidad aquí están los secretarios y que bueno que me acompañan en seguridad quiero decirles que invité a mi juicio al mejor policía que tenía el estado lleva seis meses entró en agosto el licenciado Palacios Pámanes evidentemente cuando uno quiere aplicar el estado de derecho y entrarle en serio a la seguridad siempre los primeros meses son muy complicados porque ya había tierra de nadie había mucha pasividad sobre todo en el sector rural hoy les quiero decir que lo que se ha invertido en seguridad pública es histórico nueve mil millones de pesos para remodelar el C5 sacar el Sintram patrullas nuevas mucho mejor equipo y armamento mucho mejor calibre gracias al ejército por primera vez helicópteros ahí viene el Black Hawk y mucha mucha disciplina e inversión al policía que por cierto hoy empieza la campaña de nueva fuerza civil les puedo decir que aunque fueron unos meses complejos este año dos mil veintitrés del seis de marzo a enero comparado con el pasado todos los delitos de alto impacto han bajado veinticinco por ciento el mes de febrero ha sido el mejor mes en los últimos tres años y quiero hoy decirles el compromiso de que aquí siga viendo un estado de derecho coordinado y fuerte con el ejército con los policías municipales porque tenemos que blindar a Nuevo León para que sigan llegando inversiones como Tesla me da mucho orgullo y siempre le agradezco a Ken Salazar y a mi amigo Roger que cuando inversionistas preguntan por Nuevo León en la embajada aquí estamos en verde aquí Estados Unidos sigue recomendando invertir y viajar porque digan lo que digan los medios si somos un estado seguro y tenemos que seguirlo mejorando y es el compromiso que hago con el sector patronal no dejemos de luchar por blindar y tener el estado más seguro de México y seguir luchando contra la violencia de la mujer vamos a lograrlo en materia de seguridad en agua por supuesto el año pasado fue un año muy difícil Juan Ignacio ya quedó lleno de canas ¿dónde está Juan Ignacio? nuestro director de agua y arenaje pero también las crisis traen oportunidades y les quiero decir que esta crisis sí se aprovechó de manera correcta en Nuevo León este año 2023 tenemos un plan maestro de agua de más de 25 acciones pero me quiero referir a cuatro muy puntuales estamos logrando en un año generar 60% más fuentes de agua de las que teníamos cuando llegamos al gobierno si sumamos los 5000 litros de agua del cuchillo que salen este verano los 3000 litros de agua de la presa libertad lo que está saliendo de pozos someros profundos más la modulación que es prácticamente remodelar todo el sistema viejo de 40 años que tenía agua y drenaje vamos a subir de 13000 litros por segundo a 26000 litros por segundo eso va a generar que la ciudad garantice al menos el agua de los siguientes 10 o 12 años con una reserva del 25% para nunca más entrar en crisis eso no quiere decir que ya paramos vienen más proyectos otros 3000 litros de agua tratada vamos a explorar el pánuco la desalinización pero hoy les quiero decir que esa ficha y esa información que se le dio a Tesla fue lo que hizo el presidente reivindicarse para decir si puede ir la planta porque si hay agua suficiente y además al no ser de consumo humano sino potable que aquí tenemos en demasía por ser una ciudad industrial si puede tener la factibilidad de con agua entonces en agua estamos a tres meses de que este verano logramos prácticamente darle la vuelta con grandes proyectos de infraestructura y que nunca más el tema hídrico vuelva a ser un tema afectación en la ciudad por supuesto en movilidad pues me voy a llevar todo el día si enumerara pero les quiero decir que viene la inversión histórica más grande en la historia de Nuevo León ya no son 102 mil son casi 110 mil millones de pesos en tres líneas del metro en tren suburbano en dos semanas terminamos el periférico en el verano terminamos la uno norte en noviembre terminamos la gloria colombia la aduana doblar los carriles de la aduana todo el tema que estamos pues todos los días anunciando en materia de movilidad 2 mil 200 camiones su reestructura todo eso debe quedar este año y verse para que nunca más sus trabajadores y la gente de Nuevo León pasen más de dos horas en el transporte público y la materia que hoy tenemos pendiente y les pido toda su ayuda es en el tema del aire el tema del aire por supuesto que la meteorología de estas últimas dos semanas no han ayudado nada porque está haciendo que se estanque a muy bajo nivel la inversión térmica y todas las partículas se están quedando entre las montañas afectando principalmente Santa Catarina San Pedro y el sur de Monterrey pero aquí sí sin excusas debemos sacar legislación para que el gobierno del estado ya no se quede parado y cruzado de brazos con toda la industria federal y la refinería vamos pronto a publicar todas las fuentes de contaminación por nivel de contaminante y por tipo de contaminante y con la anuencia del estado vamos a ir a verificar a todas y con esa legislación la refinería incluida porque yo también voy a tener bebé en dos semanas y no la quiero con asma ni bronquitis por falta de resultados en el aire y es con esa contundencia con la que tenemos que entrarle para aprovechar esta ola que hoy llega a Nuevo León y no puede una persona sola ni un gabinete se requiere de todos y como lo hizo Bernardo Reyes y como dice Kennedy nunca temamos a negociar quitémonos peleas sentémonos al diálogo y trabajemos por un nuevo Nuevo León muchas felicidades Gabriel y a sus órdenes chame que hubiera que hubiera